Hoy os voy a enseñar los animalos. Son unas pequeñas cajas sorpresa que tienen diferentes animales y estos animales han sido abandonados y nosotros los vamos a rescatar, lavar y dar todo nuestro amor. En cada caja encontramos una bolsa que es donde estará el animalost y luego unas instrucciones y un cepillito que es con el que grabaremos nuestro animalost. En las instrucciones estas o en el folleto este lo que vemos son los diferentes animales que podemos ir coleccionando y a medida que nos vamos teniendo pues lo vamos marcando. Y en la parte de detrás encontramos la historia de estos animalitos que están abandonados y sucios y nosotros los vamos a cuidar y aquí nos explican un poco como tendremos que hacer el paso a paso. Pues nada ya nos hemos preparado para darles el primer baño. Lo metemos en el agua. Ahora lo sumergimos durante dos minutos en el agua calentita. A ver pues parece que ya está bien limpio. El agua como veis ha quedado totalmente sucio, así que por ahí si yo estaba bien sucio. bien limpio. Y aquí lo tenemos ya bien limpio que se une a nuestro amigo Pelusín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!